Buenas tardes, doctor. Díganos su nombre. Doctor Andrés Reyes Teaza. Sí, el motivo de la convocatoria de los medios, doctor, díganos qué está pasando. Se conoció un proceso donde se le imputa transgredir la ley de droga a unos imputados, a cinco personas, y el Tribunal de Atención Permanente de esta jurisdicción de Higüey declaró casos complejos y autorizó 12 meses de prisión preventiva a todos y cada uno de los imputados. Nosotros entendemos que es un exceso desde el punto de vista jurídico por una serie de razones. Primero, no había razón jurídica para declarar el caso complejo. Esto toda vez que aunque hay pluralidad de imputados, no hay pluralidad de víctimas ni tampoco pluralidad de hechos. Tampoco la Fiscalía pudo externar o demostrar que se tratase de un grupo de delincuencia organizada, que son los elementos fundamentales para declarar complejos los casos. No estaban presentes los elementos que constituyen los mismos. Y por encima de esto, le da prisión preventiva por un espacio de 12 meses. ¿Por qué entonces lo declaran complejo el caso? Bueno, lo que sucede es que la Fiscalía de Tito Judicial, en la mayoría de los casos donde hay más de cinco imputados, más de tres imputados, por la cantidad de los imputados, hace siempre la solicitud de complejidad de casos. Esto independientemente de que estén presentes los elementos que de una u otra forma constituyen lo que establece el artículo 369-363 del Nuestro Armamento de la Fiscal Pernal Dominicano. O sea, que usted entiende que no había razones ni motivos que llegasen a la conclusión de que estas personas hubieran que cantarle ese tipo de medidas. No solamente eso. Si tú te fijas, independientemente de que se trata de una medida de coerción en donde en principio se requieren sentir las probatorias mínimas, pero hay que tomar en consideración lo que son las actuaciones, tanto la gente de la Dirección Nacional del Control de la Drogas como las actuaciones de la Fiscalía. Y en el caso que nos ocupa, primero, se interceptaron unos teléfonos que la autorización fue emitida por una juez de Barahona, una juez de atención permanente de Barahona en el año 2022, y otra autorización en enero de este año, por la misma juez de Barahona. Cuando nosotros analizamos lo que plantea el artículo 60 y el artículo 63 de Nuestro Armamento Procesal Penal Dominicano, vemos de manera preclara que primero tiene que ser un juez de la jurisdicción del lugar donde se está cometiendo el fático. Sin embargo, la mayoría de los jueces de esta jurisdicción entienden e interpretan que como se trata de un caso en donde la investigación puede iniciar en cualquier lugar del país, lo dan como bueno y valioso. Sin embargo, hay una franca vibración en lo que plantea el artículo 60 sobre el grado de jurisdicción, al artículo 63 sobre la atribución que tiene el juez para autorizar cualquier tipo de las actuaciones que deba tomar tanto la Dirección Nacional del Control de la Drogas como la Fiscalía. Y le pasan por encima al código y lo declaran complejo aún con esas transgresiones, con esas violaciones a nuestro código. Específicamente, ¿de qué caso estamos hablando? Para que la gente que está en su televisor, en la tabla, en la computadora, sepa. Es el caso del aeropuerto de Punta Cana, donde agarraron unos jóvenes con 38 libras de marihuana el día 10. ¿De este mes? ¿A esa persona entonces la medida de corrupción ha sido de un año? Un año, 12 meses de prisión preventiva y caso complejo, violentando todos los estamentos legales establecidos. ¿Es cierto que supuestamente lo que se dice de que se le cambiaron las maletas a ellos? No, no. Es una fase, me voy a retratar, es una fase básicamente fundamentalmente investigativa de la policía y no quiero tener ningún tipo de concepto en esas abstenciones para no ir a dañar lo que podría ser nuestro medio de defensa posteriormente. Es importante aclarar a esta gente, trabajaban en el aeropuerto, eran pasajeros, eran personas que iban a tomar un vuelo. Ahí habían personas que no tenían nada que ver con esto, la mayoría de las personas no tienen nada que ver con esto en principio. El 90 o 97% de las personas, simple y llanamente, buscaron una persona que trabaja ahí, hicieron una conexión, violentando, soy reiterativo, violentando el debido proceso de ley, tratando de buscar una conexidad donde no hay conexidad. ¿Sí? ¿Tratarle de conectarlo para...? Sí, para la imputación es correcto, 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 correcto. ¿Y con eso entonces declaran el caso completo? Correctamente. Muchas gracias. ¿Por qué esperan ustedes en definitiva de los actores de la justicia? Simple y llanamente que se acojan, que se aboquen a lo que plantea nuestro ordenamiento profesional penal dominicano, que las personas que se le imputan a la comisión material de este hecho se han juzgado sin violentar el debido proceso de ley y yo no le tengo ningún tipo de miedo a este proceso porque estoy completamente claro que las pruebas obtenidas por la fiscalía han sido obtenidas contrario a lo que plantea nuestro ordenamiento y como vía de consecuencia va a haber que buscar una solución factible a lo mismo. Muchas gracias. Doctor Reyes de Alza. Muchísimas gracias. Gracias.